te agradecería mogollón que durante el vídeo le dieras un pedazo de like lo compartieras y te suscribirás pero recuerda activar la campanita si no no podrás ver más vídeos como el mío te dejo con el vídeo muy buenas y bienvenidos a este atómico bienvenidos a un nuevo vídeo hoy es el día hoy 28 de diciembre viernes el canal cumple 5 años cumplimos todos 5 años es un cumple tube que me decían a pili en twitter gracias a todos un día muy especial o sea es un día conmemorativo para mí casi se me olvidaba un saludo todo aquel comenté el vídeo primero que comenté el vídeo va a ser el siguiente en aparecer en el vídeo destacado vamos saludo saludo especial la verdad es que son cinco años que han pasado rapidísimos mogollón de faena mogollón de vídeos yo súper contento bueno gracias lo primero gracias lo segundo gracias y tercero yo creo que gracias hemos conectado la vez que yo al principio tiene mis dudas por el tema de los videojuegos porque empezó el canal bastante diferente pero lo enfoque a mi segunda pasión que es la tecnología y la verdad es que las cosas fueron muchísimo muchísimo mejor me siguen gustando los videojuegos pero bueno no conectamos con videojuegos sino con tecnología con lo cual yo súper contento recordar que durante este vídeo ya han pasado varios juegos tenemos un total de 15 juegos ya no os perdáis ni gota del vídeo porque podéis llevar juegos muy muy interesantes bueno básicamente el vídeo es esto me refiero a haceros regalos porque para vosotros para mí a nivel personal y a nivel de sobre todo de esfuerzo sois mi recompensa con lo cual os tenía que agradeceros estos cinco años que habéis dado ahora os dejo con unas gráficas con lo que son las estadísticas de cómo ha ido el canal en cuanto a visitas al tema de suscriptores al tema de compartir vídeos ha sido simplemente brutal cinco años cinco años de trabajo cinco años de ilusiones de épocas buenas y de épocas malas no os voy a mentir han habido épocas que no sabía qué hacer con el canal para dónde tirar pero bueno cuando te gusta hacer vídeos si te gusta comunicar y hablar con gente cuando es tu ilusión la verdad es que lo haces súper súper contento que os espera en el 2019 estaréis preguntando bueno pues van a haber vídeos muy interesantes con nuevas empresas nuevos objetos nuevos retos a nivel de vídeos la verdad que a nivel técnico la cosa va a ir más o menos igual vale seguiremos en el full hd 60 fps y muchas más sorpresas van unos cuantos juegos ya he chicos os dejo con lo que son las estadísticas y abajo un título para que identifique un poquito de que habla cada estadística desde el 28 de diciembre del 2013 al más o menos 25 26 de diciembre del 2018 chicos lo dicho muchísimas gracias por estar ahí vamos con un pequeño trocito de agradecimientos porque es que no doy abasto os lo prometo estamos a puntito de los 6.000 vale son las 9 40 de la mañana o sea yo lo estoy grabando ahora por la mañana y no sé si por la noche habremos llegado a los 6.000 si es así hacérmelo recordar y mandarme un tweet o un mensaje o incluso contestar a este vídeo muchísimas gracias chicos bueno y como lo permitido es deuda vamos a saludar a la gente a los nuevos suscriptores como radar multimedios kevin anguino luis luis fernando iglesias caminati suso shock electro king gameplays joel nievas josé díaz trofeos campeón el x street juan pablo pozo gregory font caño miguel rodríguez jesús baztan marca 21 cristian ortiz dani vida urre walter montero malvina soledad duarte marta rey juan g 46 andrés efe óscar esteve it's black fraya punch y linco muy luis mila milagaya harry 731 seven zamora rebollar powell cegu chacal 87 isidro ballesteros furones gino menor bravo c guido es si cooler joen david rodríguez de alessandro mague rafa nelson cepeda luis gamer salva y be darwin pardey pertuz guillermo urtado ortiz diego velázquez juana 23 moisés frías fighter jesús salvador justo núnez carlos cuca jaser martínez fervox fervox pablo metler al vicente alfonso a igor carreras crespo diego ramos ruiz cristina andrés quevedo escorpión 103 hello h juan tellado cristian nahuel es moris agus paya alamar ludwig rosette ugarte cagao jonathan buera leonardo trejo casanova randy pi césar sánchez hong an miguel delgado y ramón lópez chicos gracias sánchez